hola cómo están hoy les comparto un vídeo que realicé hace mucho mucho tiempo y que justamente al ser uno de mis primeros pasos se produjo un problema con el audio debido al copyright de la música entonces hoy lo reedito y espero les guste se trata de cómo endurecer un tejido realizado en crochet con hilo de algodón en este caso les muestro cómo logré una pantalla para mi velador pero por supuesto esta técnica puede tomar el formato de muchos objetos así que qué les parece entonces si vamos directo a la técnica este trabajo lo tejí con este hilo de algodón rústico el más común el de atar cajas y la aguja que utilice es la número 3 y medio también puede ser la número 4 el vídeo original lo realicé en noviembre de 2015 los que siguen mis vídeos podrán ver que este recipiente que es uno de los trabajos que muestro en este vídeo es el que utilizo para ir guardando los restos de hilos o lanas que descarto de mis tejidos bueno la parte inferior donde el tejido es más armado continúa con la misma dureza que hace tres años y medio y la parte calada si bien es menos rígida guarda su formato vamos entonces al paso a paso aquí tengo una carpeta que elegí tejer con un esquema de puntos que en los comentarios les voy a dejar el link fijado que lo llevará el paso a paso de cómo tejerla y tenía que buscar un recipiente que tuviera el formato y el tamaño aproximado de la pantalla que deseaba para mi velador entonces conseguí este bowl que cubrí con papel film pero si ustedes este elemento no lo tuvieran no lo consiguen perfectamente con una bolsita de polietileno pueden realizar el mismo proyecto así queda ven tomando el formato podría endurecer con cola vinílica o cola de carpintero que es un poquito más fuerte la cola vinílica escolar simple y agregarle un poquito de agua y forma una mezcla cremosa y así puedo endurecer la pero quería utilizar algo que lo endureciera aún más y entonces aquí les muestro el enduido plástico que en otras partes en otros países se denomina por ejemplo pasta muro y se utiliza para cubrir grietas o imperfecciones en las paredes o muros es un producto al agua y de color blanco y aquí es donde hay que prestar atención si fuera sólo con la vinílica podrían endurecer cualquier tejido siempre que sea de algodón no sintético sin importar los colores ya que la cola vinílica cuando seca transparenta en cambio el enduido plástico cuando seca queda blancuzco que en este hilado rústico apenas es imperceptible pero en el hilado de color por ejemplo vamos a suponer en color rojo se notaría y no quedaría bien una vez que seca eso sí una vez que seca esta preparación que yo les voy a mostrar la podemos dejar así como queda en ese hilo crudo rústico y si no con una pintura acrílica al agua podemos pintar sobre la pieza ya terminada y bien seca inclusive barnizarla bueno en un bol vamos a colocar cuatro cucharadas de cola vinílica vamos por la segunda la tercera una cucharada al ras no de una cuchara sopera y la última de cola vinílica y con una cucharita de las de té dos partes de enduido plástico con el mismo tamaño de cucharita que utilizamos para el enduido la también la utilizamos para agregar una cucharadita de agua solo una es preferible una solita al principio ir muy de a poquito porque debemos tener una consistencia justa que debe ser ni muy líquida ni muy cremosa debe ser como una cremita bien light y siempre de a poquito como en este caso y más adelante también vamos agregando de a una cucharadita para lograr la consistencia deseada y siempre teniendo en cuenta de no dejar grumitos en la solución ven esta es la consistencia que debe quedar ni líquida ni muy cremosa se puede utilizar un recipiente más grande y sumergir todo el tejido dentro pero yo lo realizo solamente cuando las piezas de tejido son más chicas bueno vamos a comenzar con un pincel rústico de cerda dura en lo posible un pincel de mucho uso vamos impregnando el tejido de esta manera tenemos que lograr que la solución penetre completamente en el tejido acá no me tienen que hacer caso deberían usar guantes para hacer este trabajo pero bueno a mí me gusta tocarla el tejido y hacerlo de esta manera ven se está humedeciendo completamente el tejido se siente bien húmedo bueno les cuento que siempre tienen que tener igualmente el agua cerquita porque el pincel se va empastando y de esta manera si lo sumergimos este el agua ayuda a que las cerdas los pelitos del pincel sigan cumpliendo con su trabajo y llegó el momento de ubicar el tejido en el bowl vamos a seguir haciendo realizando el mismo trabajo con el pincel que veníamos haciendo sobre nuestra mano ahora lo vamos a hacer sobre el bowl seguimos aplicando esta solución hasta que el tejido quede adherido al bowl y tenemos que tener en cuenta siempre de respetar el calado de este de esta carpeta que ahora se está transformando en una pantalla bueno yo voy a seguir trabajando pero antes les voy a mostrar dos modelos terminados dos con dos formatos distintos uno lo hice con la base de este frasco lo forré con papel film por supuesto y miren cómo queda este es el terminado ven queda completamente rígido durito esto lo realice de la misma manera lo ubique dentro del frasco y después de las horas que ahora les voy a comentar de secado nos podemos ayudar con el papel film o si está bien se quito bien bien se quito sale perfectamente bueno entonces hablemos del secado debe ser en un lugar sombrío o sea tenemos que colocar la pieza en un lugar sombrío pero ventilado no debe darle el sol directo yo vivo por ejemplo en una ciudad húmeda bueno el tiempo de secado va a ser un poquito más largo la pantalla aproximadamente lleva unas 48 horas de secado aproximadamente y este recipiente 24 también aproximadamente ustedes se van a dar cuenta porque se despega el tejido se despega muy fácilmente del soporte y aquí me encuentran con este chiquitito este recipiente chiquitito que hice realice la misma técnica vamos a sacarle el film va a salir fácilmente el soporte esta especie de compoterita mini compoterita retiramos el papel film o la bolsita lo que hayan utilizado y listo miren cómo queda a ver bueno vídeo reeditado y todo el problema de audio solucionado les mando un gran beso a todos y los invito a suscribirse y seguirme en todas las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo o